Música Árboles de la barranca, porque no han enverdecido, es que no los han regado por agua. En el río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Música De esas tres quedan pasando, ¿cuál te gusta más le doy? Esa del vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Música 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 Música